Quiero cometer el error Y navegar en kayak de Miami a Laban Quiero tomarme un café viéndome de terreno Y despertar en tu luz siguiendo la estrés Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corte la luz para aprender a ver y soñar Quiero regalarle la flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarle hasta el mundo Quiero apedrar el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo Y quiero correr por ahí mientras te pongo metal Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es feliz 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 Quiero dar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbar el eritmín a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras te pongo metas Y levantarle la falda a la gorda del barro Quiero vivir sin Dios ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero vivir sin Dios ni la misma receta